Como la vida La sangre que te di Toca la música Para tú y para mí Toca la música Toca la música Cuando estoy en fuego Toca la música Y la luna está llena Toca la música Toca la música Y tú Toca la música Y tú Tú me das Mi vida Y tú Tú me das Lo que me das Lo que me das Toca la música Lo que me das 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 Lo que me das